¡Suscríbete al canal! Bueno, primero hoy, nada más empezar el vídeo, es mandar una dedicatoria que se me había pasado en el vídeo anterior, ¿vale? Que le prometí a la usuaria Grey del canal, es una usuaria que es bastante activa, además está en el grupo de Telegram allí comentando cositas con nosotros y demás, dedicarle a la grabación de la serie, ¿vale? Así que va por ti Grey, te dedico a esta serie. Por otro lado, el grupo de Telegram, ¿vale? Que siempre lo digo, está en la descripción de cualquier vídeo, de los últimos. Vamos, metedos allí y hablamos de lo que queráis. Si me queréis pedir algo, porque algunos he visto en los comentarios que le había hecho a la ROM, que se veía mejor, que se le había quitado el color, que se lo había corregido, que si tal... Bueno, aquí no se pueden poner enlaces, ¿vale? Porque no quiero problemas con YouTube. Cualquier cosa que me pidáis, una ROM, de la que tengo traducida, lo que sea y tal, iros al grupo de Telegram y allí yo la cuelgo, ¿vale? Para que la podáis descargar. Aquí no quiero ríos. Y por último, sobre esto mismo que me habéis estado diciendo, que si he corregido el color, que qué es lo que he hecho en la imagen, que se ve mejor y tal. Bueno, pues os lo voy a contar, simplemente. Como os he dicho en el capítulo anterior, estoy tirando emulación para grabación de esta serie, ¿vale? Estoy desde una consola portátil, a través de HDMI, a través de la capturadora y lo capturo, ¿vale? Y estoy con RetroArch. Como veis ahí, estoy en RetroArch, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que he hecho yo? Pues mira, nos vamos a ajustes, os lo voy a enseñar tal y como lo he hecho yo. Aquí en vídeo he activado, por ejemplo, el filtrado bilial, ¿vale? Que lo que hace es aplicar un ligero desenfoque a la imagen para suavizar los bordes de los písiles, porque recordad que estamos ahora mismo jugando un juego de Game Boy Advance que tiene una resolución bajísima, 320x240 o algo así. O sea, una resolución bajísima. Entonces, esto para empezar lo que hace es desenfocar un poquito los píxeles para que se vean más suaves. Y aparte de eso, he aplicado un filtro de vídeo, ¿vale? En mi caso estoy utilizando el normal 4X, pero hay multitud de filtros desde RetroArch. Puedes poner, fijaos todo, puedes poner incluso que se vea, mira, lo voy a dar, como efecto, creo que este era como efecto cuadriculado o algo así. Es una cosa muy curiosa, lo vais a ver, a ver. ¿Lo veis? Se ve como efecto cuadriculado todo, así como si tuviera un filtro como una planilla así, todo muy cuadriculado. Hay otros filtros que se notan incluso todavía más, ¿vale? Recordad, los ajustes de vídeo, nos vamos a la opción filtro. Hay aquí, por ejemplo, incluso para poner filtros para la Game Boy normales, ¿vale? Hay multitud, multitud de filtros, todos, todos los que queráis. Para la Supernet, para la Game Boy normal, ¿vale? 50.000. Yo estoy utilizando el normal 4X, ¿dónde está? Por aquí, este. Normal 4X.Filtro. ¿Vale? Eso, más en combinación con el suavizado de bordes, pues me da de resultado esta imagen, ¿vale? Que se ve, pues sí, un poquito mejor de lo que evidentemente se ve, ¿vale? Bueno, y ahora, volviendo a la grabación de la serie y aclarado todo esto. Estamos aquí, ¿vale? Tenemos que continuar todavía, ¿vale? Y teníamos... Ah, por cierto, una cosa que miré. Para cambiar sin pasar por el menú del libro, ¿vale? A la arma secundaria. Botón L, botón R y abajo. Ahí lo veis. Fijaos en la barra. ¿Lo veis? Estoy cambiando. Ahora mismo, para usar el libro, ahora para desactivarlo. Y sin tener que entrar al menú. Os dije que había, en el capítulo anterior, que había un atajo de teclas. Pero no lo había encontrado y lo he leído y efectivamente es L, R y abajo la cruceta. Bueno, aquí nos encontramos con Maxine. Maxine, ¿te sientes bien? O, eh, Juste, ¿eres tú? Me alegro que te encuentres bien. ¿Qué demonios te suceden? Parado ahí como un idiota. Eres vulnerable a un ataque. Yo creo que he estado en este castillo anteriormente. ¿Qué cosa has dicho? No puedo recordar claramente, pero siento que ya estuve antes en este lugar. ¿La memoria está regresando a tu cabeza? Eso parece. Y ya me sentía extraño desde que nos acercábamos al castillo. Si continúo un poco más adelante, quizá logre recordar alguna cosa más. Vamos, basta de tonterías. Sigamos juntos, Maxine. No, si queremos encontrar a Lili, debemos separarnos. Así cubriremos más terreno. Sí, tal vez tengas razón. Ten cuidado, Juste. Vigila a tu pellejo también, Maxine. Ala, buen día, Maxine. Vale, eh, tenemos ya aquí al jefe. Pues venga, vamos a darle caña al jefe, a ver qué nos sale. Vamos a ver qué tenemos de jefe. Hombre, una armadurita. Pues venga, métela ahí. Ahí va, me he metido un viaje. Venga, invocamos a la cruz. Que vaya disparando mientras yo lo meto con el látigo. Cuidado, cuidado, que me doy yo solo contra tu espada. Invoca la cruz, venga. Me he quitado muy poquito. Jefe sencillote, eh. Venga. Bueno, sencillote, eh. Sin complicaciones. Armadura viviente. Cogemos nuestra bola de alma de estas que nos llena hasta arriba y vamos a continuar por aquí. Que hemos abierto mapa, ¿no? Sí. Vamos por aquí. Bien, obtenido la cola de lagarto. Esto es una reliquia, ¿vale? Pues como es una reliquia, tenemos que ir al menú de reliquias a ver qué hace la cola de lagarto. Presionando abajo y salto, se ejecuta una barrida, ¿vale? Pues abajo y salto. Ahí ve lo que hace. Por lo cual, por los huecos esos que hay, podemos ya deslizarnos. Y al activar este botón, abrimos esta puerta que nos da a otra zona que teníamos cerrada por este lado, ¿vale? Vale, esta es la entrada. Bueno, pues ahora con la cola de lagarto, ya, mira. ¿Qué nos ha soltado ahí en equipo? Tenemos la armadura de campo. Ropa casual. Nah, esto me baja de fecha. Así que nos quedamos con la armadura de campo. Con la cola de lagarto ahora en nuestro poder, podemos hacer a nuevas zonas. Ya veis que el juego es muy, muy similar a Sinfonía de Night, ¿eh? De hecho, bueno, es de los mismos creadores, jeje. Vale. A ver, aquí abajo entramos. No, no está marcado en el mapa. Vamos a ver qué. Mira, de momento estoy viendo una fuente de vida de esas, que me gusta mucho. Y atención, porque vemos aquí una barrera. Ahí lo veis. Una barrera como dorada, ¿vale? Una barrera, un muro de piedra, mejor dicho. Un muro de piedra de color dorado. Necesitamos conseguir un ítem que nos permite romper eso. Pero lo conseguimos bastante más adelante. Así que de momento, por ahí no podemos pasar. Así es el juego. Vamos explorando, vamos consiguiendo nuevos ítems, reliquias, objetos. Que nos permiten continuar en distintos puntos del mapa. Con lo cual, pues ya veis, muy al estilo Sinfonía de Night. Vale. Aquí arriba no lo habíamos subido. Pues venga, sí. Que nos vaya contando la exploración del mapa. Y aquí tenemos... Ah, una bota. Bota de cuero. Esto sí que no lo tengo equipado. A ver. El anillo de Logoth aumenta el poder del cuchillo. Este nada. Bota de cuero. Me mantiene igual. Me da la misma defensa que la capa. ¿Vale? Y el pañuelo incluso me baja uno. ¿Vale? Así que... Esta pulsera... Mira. Si me pongo aquí el pañuelo Fashion, me sube la defensa a 50. Si me pongo las botas, me sube a 51. Pues... La pulsera de JB, que tiene un factor importante en el juego. Más adelante nos la equiparemos. Y nos ponemos las boquitas, que nos ha dado dos puntos mejor de armadura. Cuida, 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 cuida. Eso no lo quiero coger. Fijaos en lo que tenemos aquí. Importante esto también, ¿eh? Bueno, ya veis que quito 20 con un latigazo. Esto es bueno para saber que te interesa equiparte y que no. ¿Vale? Bueno, según el mapa, tenemos toda esta zona explorada. Vale. Había un sitio donde teníamos que pasar con la cola de lagarto. Vale, que va a ser... Tengo que subir por aquí. Tengo que subir por aquí. Te recuerdo que él se pasaba... A ver... Tiene que ser ahí, sí. Venga, venga, venga. Que me deis muy poquita experiencia. Lo bueno es que... Como Yuste hace la técnica esta del barrido, nos podemos mover rápidamente y desplazarnos por el castillo de forma rápida, ¿vale? Eso está muy bien. De todas formas, luego ya sabéis que conseguiremos los típicos objetos que nos permiten... No sé si en este juego transformarnos en murciélagos, porque Yuste es un Belmont, ¿vale? Pero sí hay unas botas que nos permiten ejecutar saltos súper grandes y llegar a zonas que antes no podíamos llegar, etcétera, ¿sabes? Aparte de las, bueno, las típicas llaves que nos abren las puertas, los poderes del látigo que nos permiten romper las paredes de rocas esas, incluso algunas de color dorado, como la que hemos visto, etcétera. El agua bendita no, prefiero la cruz. Ya no se va a soltar de mí, porque es el mejor arma de juego, ¿eh? Y además la que tiene los poderes más chulos. ¡Qué leche, que somos un Belmont! Bueno, qué mejor contra Drácula que una buena cruz. Cuidado, que me he chocado contra él y me he dado un cacharrazo. Bueno, de hecho, puedo llevar esto y que se encarguen esa cruz de ir disparando a todos los enemigos. Toma, un crítico al que le dio ahí. Lo que pasa es que se gasta rápido, ¿eh? Luego hay poderes de la cruz muy chulos, ¿eh? No quiero contaros nada, lo iré viendo durante la serie. Vale. Busco... Vale, tengo que subir hasta arriba de todo. Busco el punto ese del mapa, que creo que por ahí nos podríamos meter con la cola de lagarto. Una bolsa de cinco, ¿no? Sí. Otra. Hay una tienda que veremos más adelante, de un Mendas, tío. Pero tampoco es que tenga muchos objetos en ventas, ¿eh? Tiene alguna cosilla, pero no es una tienda tan completa, por ejemplo, como la de Área o Zorro. Que es una cosa que me gustó mucho a mí en Área o Zorro, que puedes vender todo. Hasta las armas, las botas, todo. ¿Sabes? Mientras que, por ejemplo, en Sinfonía o The Night solo podías vender las gemas. Y en este, concretamente, no recuerdo. A ver, que me he caído. ¿Qué he podido vender? Es que este Armón y el Dixon lo jugué ya hace bastantes años. Aquí era por donde nos podemos vender. Mira, tenemos un nuevo libro, el de fuego. Y el traje de verano. Vamos a ver qué hace el traje de verano. El traje de verano nos sube la inteligencia, pero nos baja la defensa. Fina confección, extremadamente confortable en ambientes calurosos. Bueno, la inteligencia afecta el tema de la magia, ¿vale? Pero de momento no. Vale, ahora lo que sí voy a hacer en libros de magia. Vamos a activar el de fuego. ¿Vale? Y vamos a ver qué hace con el efecto de la cruz combinada. Por aquí. Vamos a buscar un enemigo. Calla por aquí. Cualquiera. Un random de estos. Bueno, hace un efecto muy chulo. Pero sinceramente, ¿eh? Casi que prefiero el de hielo, ¿eh? Lo voy a dejar un poco por darle uso, ¿eh? Ya que se han molestado los programadores en hacerlo. Sois muy pesadas, ¿eh? Las cabezas de medusa. Me vienen aquí porque es que estos son tenidos. ¿Qué me dice el mapa? A ver. El mapa me dice que puedo bajar por ahí. Bajar, bajar, bajar. Vale, pues voy bien, venga. Vamos a avanzar así. No me como alguna cabeza de medusa, me da igual. Eso es. Estamos por aquí. Vale, todo el resto. A ver, sí es verdad que la música de este juego se oye un poco raro. Pero son grandes melodías. Se que ven las composiciones. ¿Vale? Hay que tener en cuenta que, bueno, están diseñadas para una Game Boy Advance. ¿Vale? No esperéis en una Game Boy Advance que se oiga malo de un santo. Pero bueno, a fin de cuentas están bien, ¿vale? Sí, va muy bien por aquí. Vale, aquí creo que teníamos la puerta y por aquí me parece que no vamos a poder pasar. Pero por aquí estaba nuestra amiga la armadura. Si no recuerdo mal, ¿no? No, ya no la he cargado. Vale, aquí de momento no podemos pasar. Quedaros con eso. Tenemos que ir a la zona de los apóstatas esos. Y por aquí me parece que tampoco había nada, que ya lo cogimos todo. Bueno, recargo los esqueletos, que es una experiencia. A ver. Ahora resulta que retrocede el de bien. Qué totistán. Venga, nivelito arriba. Aquí te voy a hacer el poder. Un 60 de daño, no está mal, ¿eh? Pero como digo, me sigue gustando más la cruz, la cruz de hielo esa que dispara. Vale. ¿Vamos bien? Sí, vamos bien. Venga, bajemos por aquí. No, no quiero la guardita. Es que además recuerdo que la cruz en este juego no se encuentra en todos los lados. Mientras que el resto de sus armas prácticamente te aparecen en muchos sitios. La cruz aparece en sitios concretos. Es decir, si la pierdo, me va a costar conseguirla, ¿eh? Vamos a ver qué tal reaccionas. Bueno, no está mal. Ahí salgo a una habitación cerrada, no puedo hacer nada. Vamos por aquí. Vale. Ahora sí, recto. Sí, ahora sí. Vale. Vamos bien. Vale. No sé si por ahí me parece que podríamos pasar aquí que había el puño. Aquí está la calavera muy grande que impone mucho y tal y luego la pegas dos latigazos y adiós. Vale, ahí no puedo llegar todavía. No tengo doble salto, así que nada. No sé si era por aquí que podríamos pasar, yo creo. A ver. Te he hecho la magia. Ah, que no tengo suficiente. No me deja activarla porque no tengo suficiente magia. Vale. Pues en este caso lo que voy a hacer es así. Y voy a tirar de cruces normales. Así la gasto un poco. Vale. Aquí está la otra puerta. Con lo cual, por aquí tampoco puedo pasar. Vale. Tenemos que tirar por aquella zona de allí. ¿Lo veis? Donde está el punto guardado abajo, a la derecha. Ahí sí podemos pasar. Así que venga. Atrás. A ver. Fuera. No estorbes. Vamos a ir a hacer unos corazones. Vamos bien. No, no vamos bien. Me voy para otro lado. Yo tengo que bajar para abajo. Me da vuelta. Vamos a ir a hacer unos corazones. Ahí. Ahora sí. Ahora sí. Vale. A la derecha. Vale. Vamos a ver que por aquí yo creo que ya estaba el paso. Con la cola de lagarto. A ver. Ahí no hay nada. A ver. Toma. Luego recuerdo que había una reliquia que te aumentaba el poder de las subfarmas. Vale. Vamos por aquí. Que por aquí no había venido. A ver que encontramos por aquí. Buena. Proción. Bien. Aquí. Por aquí puedo pasar y además tengo ahí. Fijaos. Una botella de vida. Venga. Puntos de vida arriba. Y además por aquí yo creo que no había venido. ¿Había venido por aquí yo? No. Está en negro lo más vale. Mirad lo que hay ahí. ¿Qué es eso? El color lagarto. Ah. Un ópalo. Vale. ¿Lo ha condenado? ¿Se transforma en bola? Sí. Fuera. Vale. Aquí tenemos una pierna de pollo. frontera, ¿eh? Ya sé. Aquí vamos bien. Vamos bien. Venga. Ahora que está nuestra amiga la armadura. Eso, ¿eh? Nos agachamos. Nos va a tirar la espada, ¿no? Que vuelve como un boomerang. Ahí lo veis. Y nosotros aprovechamos para meterle bien de cruces ahí. Vale. Bueno, buen golpe mal dado. Vale. Hace el puñetazo. La magia dura poco. A ver qué tenemos por aquí. ¡Anda! Mira. Obtenido el círculo enérgico. Vamos a ver qué es el círculo enérgico. Que se equipa en el látigo. Dejando presionado el ataque, gira el látigo en círculos. Cuidado. Nos baja dos puntos el ataque. Vamos a ver. Lo he activado. Ahí lo veis. ¿Os acordáis en Supercastlevania 4? ¿No podemos hacerlo? Bueno, pues lo voy a dejar. Para usarlo un poco. ¿Vale? Además hace un ruidito cuando lo estiramos el látigo. Escuchar. Suena una cadena. A ver si está trae la armadura. Le doy caña. Con el círculo enérgico este. ¿Pasa esas armaduras cuando te las cargas? Desaparecen. Para que no las puedas farmear. ¿Qué pájaros son? ¿Vamos bien? Sí, tenemos esta zona bien. Venga. Abajo. A ver. ¿Aquí están? Venga, acércate. Ah, quita muy poquito, ¿eh? Tres. Tenemos que ir abajo y todo recto hacia delante. Hacia la izquierda, vamos. Venga, te voy a tirar a ti la magia. Ahí va. Que no le he dado. Ahí, ahí, ahí. Hace bastante daño, ¿eh? La magia esta, ¿eh? Para los jefes va a ir muy bien, ¿eh? Pero sigo pensando que el libro de hielo es mejor, ¿vale? Vamos bien. Nos queda un poquito por develar del mapa que está aquí. Vale. Yo creo que ahora sí tenemos todo el mapa. Vale. Vale, 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 vale. Nos queda una zona por mirar allí. Y ya hemos hecho todo este recorrido. Por ahí no puedo pasar. Por ahí tampoco. No me estoy dejando nada, ¿verdad? Estoy mirando el mapa arriba abajo. Vale. Bueno, aquí fue un poco más adelante donde tuvimos nuestro combate contra la armadura, ¿vale? Vale. ¿Puedo saltar encima de estas? ¿Qué hay aquí? A ver. 25. Bien. Tenemos. Vale. Voy a hacer un guardado para recuperar vida. Cuidado, no te la comas, ¿eh? No te la comas. Venga, nivel arriba. Genial. Uy, no le he hecho nada. No, a lo mejor es que estas calaveras como echan fuego, son inmunes a fuego. Es posible, ¿eh? Y la de huesos. Vale. ¿Puedo tirar recto? Sí, no. De hecho, tengo que tirar por aquí. Vale. 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 Ahí puedo subir. No puedo subir. Vale. El punto guardado lo tengo. El punto guardado lo tengo justo ahí, abajo. Por aquí. Bueno. Buena vuelta hemos dado. Que viene muy bien para farmear y rellenar mapas. Bueno, ya con nuestra vitalidad repuesta. Vale. Pues tenemos que ir. Vamos a ver. Según estamos, al norte, arriba y a la izquierda. Ahí veis el hueco ese que podemos pasar con la cola de lagarto. Acordaros que eso estaba en la zona en la que había unos hombres lagartos que se veía de fondo como unos colores muy extraños, ¿vale? Así que venga, vamos a darle caña. Sí. Venga. Vamos para allá. 23% del mapa, por cierto. No, no voy a coger agua. De hecho, me voy a cambiar porque no me gusta la cruz de fuego. O bueno, sí, voy a seguir. Sí, es que más que nada para usarla. Para que veáis los efectos un poco. La usaré cada rato. Sí que realmente tampoco es que necesite usar la magia de la cruz, pero bueno. La usaré un poco. Me gusta mucho más la de hielo, pero bueno. Para darle un poco de uso. Estamos a tope de corazones ya. Sí, pues ya es tontería que coja... Vale, ¿está todo por aquí explorado? Sí, todo recto. Para adelante. No voy a ir corriendo porque si no me voy a chocar con los zombies estos que son pesadísimos. Para nada que dan. Vale, por aquí hay que subir, ¿no? A ver. No, la siguiente. Por aquí es por donde hay que subir. Paso de los murciélagos porque es lo que os he dicho, que no merece la pena ni gastar esfuerzo en enemigos que dan tan poquita experiencia. Los esqueletos es que no me queda más cojones que pegarles el latigazo. Y me gusta el ruido que hace cuando le escogen los huesos con el latigazo. Soy muy masoca en ese sentido. Vamos, ya no, ya. Tengo cositas pendientes de traer de la saga Castlevania, chicos. Aparte del... Bueno, no sé si el círculo de Moon lo traeré porque es que es un juego... A ver, está bien, pero... Tiene algunos defectos de diseño que personalmente a mí no me gusta. El control del personaje es un poco robótico, ¿vale? Tienes que estar usando constantemente la opción de corre, para hacer saltos y demás. Y aparte que tiene unos picos de dificultad totalmente descuadrados, ¿vale? El juego totalmente descuadrados. Lo he completado, lo completé hace muchos años. Pero de los tres de Game Boy Advance es el que menos, con diferencia me gusta, ¿eh? Pero el que menos, con diferencia. Fue el primero, y fue el que no... Y además, todo entendido que no es Nikanon de la saga. Fue hecho por un equipo ajeno a los que hacían los Sinfonia The Night, Aria Sorrow, este Armonia Dissolant. Que estos sí están hechos por el mismo equipo. Pero ese, el círculo de Moon, lo hizo otro departamento de Konami. Su día. Y no triunfó. Vale, es donde estoy justo, pero abajo. Bueno, buena leche. Por aquí. Pero, por ejemplo, de los Osado 2 salió un DLC muy chulo. Que jugamos con la Lucar, que no lo he traído. Y que es un DLC que mucha gente, yo creo que no sabe ni que existe, ¿eh? Vale, está justo a la derecha, a la izquierda, donde tengo que ir. Pero tenemos que dar la vuelta por la derecha. Y ese, pues sería una buena aportación, porque yo ya digo, no hay muchas subidas de ese DLC. Y a mí los Osado 2 me gustó. El 1 me encantó. El 1, personalmente, me parece mucho mejor que el 2. Pero el 2, el hecho de poder jugar con Drácula y tal, es que es una maravilla. Y el control, a la hora de manejar a Drácula, muy bueno. Podemos criticarle otras cosas a los Osado 2. Pero a mí, en general, me gustó el juego. Aunque el 1 me pareció una pasada. El 1 me encantó. Con Gabriel, ahí, dentro de caña. Chulísimo. Bueno, eso no lo voy a coger, porque es tontería. Es complicado en la vida. Vamos a ver. Para aquí abajo, cogemos una subida de corazón. Y aquí nos la haces una zona nueva, ¿no? Un amuleto de suerte. Por fin. Que nos mejore la suerte para que salgan otros objetos. ¿Qué me quito? A ver. El amuleto de suerte me sube 10 puntos la suerte. Pero me baja doble de defensa. ¿Puedo permitirme que me baje doble de la defensa? Mientras me suba 10 de suerte. Creo que salgo ganando. Por alguna razón, siento que las cosas lucen algo diferente a lo que eran. Bueno, será mi imaginación o me estaré volviendo loco. Según el mapa, hemos cogido un portal de estos que nos lleva a otra punta del castillo, ¿vale? Así que, por aquí. Eso sería el castillo. Bueno, esperamos encontrar bien de cuartos aquí, ¿eh? Bueno, aquí yo creo que es el mejor que utilicemos, sí, la cruz de hielo, ¿vale? Nos vamos al libro de magia y cambiamos el de fuego por el de hielo. Y la invocamos para que nos vaya ayudando a quitarnos toda la fusca que nos sale por el camino. A ver, cruce de caminos. Tenemos izquierda, derecha, vamos por la izquierda, venga. Y luego por la derecha. En total, lo vamos a explorar todos aquí. A ver. Anda, mira, un esqueleto con... Un esqueleto ninja. No sé muy bien qué lleva. Oye, pues quita bastante el esqueleto ninja, ¿eh? El hacha no le quiero. Bolsita de dinero. Y eso no nos lleva. Otra zona, vale. Venga, pues vamos a seguir por aquí. Lo vamos a explorar todos, o sea que... ¿Qué tenemos ahí? Una muñequera. Una muñequera que se puede equipar. A lo mejor es mejor que los guantes. ¿Dónde está? Puede ser lo mismo que los guantes. Ofrece una excelente fuente de soporte, sí. Pero si me da lo mismo que los guantes, se queda ahí. Pura maldiciones. Esto no vendrá bien. Para los bichos esos que nos ponen en estado maldito. Y no podemos disparar durante un tiempo. Aquí. Hay paredes que se rompen, ¿eh? Pero no hay muchas en este juego. En otros juegos suele haber más, ¿eh? Nada por ahí, ¿no? Vale. A ver, vamos por aquí mismo. Mira. Habitaciones guardadas. Salvamos. A tope de vida. Y a tope de magia. Mira, hay una subida de corazón. Y no hay ninguna pareja que se rompe. Entonces, estamos en esta zona. Vale, nos queda por mirar dos. Bueno, pues vamos primero aquí. La que tenemos más cerca. La que tenemos más cerca. Era aquí donde nos salían los ejércitos ninjas, ¿no? A ver si le metió un criticazo. No sé si lo habéis visto. Le metió un criticazo con el látigo. No, no, no me quiten la cruz. Que además la cruz es un arma que es difícil de conseguir en este juego. Está en puntos concretos. Y si la pierdo, mal asunto, ¿eh? A ver, por aquí abajo. Demonio, plumas. ¡Ey, va! ¡Va! ¡Va! Ahora, pongamos esto. Voy a poner algo con las plumitas. Vale. Nos ha dado bastante experiencia, ¿eh? Vale, y veis que tenemos una puerta de colorines. ¿Lo veis? Está cerrada. No tenemos la llave, chicos. Con lo cual, otra puerta distinta que no podemos abrir de momento. ¿Vale? Ya solo nos queda una ruta. Ahí hacia la derecha. Volcamos ahí. A ver, ¿qué es esto? Por aquí podemos pasar. No podemos. ¿Qué es ese ruido, tío? Ahí va. Es que se ha caído. El gilipo era rodando. Vale, a este enemigo lo que había que hacer es tirarle. Pero el idiota se tira el solo, yo creo. Teníamos que pegar unos cuantos latigazos y tirarle por abajo para que nos abra la roca esa. Pero bueno, se ha caído solo, medio imbécil, y nos ha abierto el corredor. Y aquí tenemos nuestro amigo el de la tienda, el mercader. Bienvenido. Porque abres un negocio en un lugar como este. Bien, como el moda mercader que soy, durante mis largos viajes, un día me encontré atrapado por una misteriosa y densa niebla. Y al final, no sé cómo, terminé varado aquí en este sitio, en el castillo, se refiere. Aún así, no hay necesidad de que abras un comercio en un lugar como este. Hay que estar loco para hacer algo así. Al principio me dediqué a tratar de hallar una salida, pero como no encontré ninguna, pues al final me terminé cansando y desistí de buscar. Sin más alternativas, decidí abrir un negocio aquí mismo. Muy bien. Bien, ¿qué puedo hacer por ti? Sí, porque tu historia... A ver, primero vamos a ver qué podemos vender. Ah, mira, efectivamente aquí solo se venden las gemas, chicos. Y tengo un opalo. Que me dan 125. Tengo 862 nada más de dinero, pues me parece a mí que poco vamos a poder comprar. Ah, bueno, los precios son... Vale. Tengo 10 pociones, 2 antiveneno, cura maldiciones, voy a comprar 2. ¿Por qué? Interesante. Almadura de látex, 250. Me baja la defensa, o sea, es peor que la que tengo. Abrigo blindado, 800. Me sube la defensa, 57. Eso está bien. Casco de paño. Un casco hecho de tejidos extremadamente endurecidos. Las canilleras. Calzado protector de canillas hecho de cuero. Vale, nada. Mapa del castillo 2. Le compramos. Bien. Y no hay nada más. Como no tengo dinero para comprar el abrigo blindado, pues así se queda la historia. Ya nos veremos. Vamos a ver que he comprado el mapa del castillo 2. Bueno, bueno, bueno. Se va abriendo el mapa, chavales. Es que hay muchas telas por cortar todavía. Venga, vamos a seguir avanzando. Leche. Se tira la bomba y los fuegos que hace en la explosión se quitan vida también. Vamos a invocar la estrella esta que nos va limpiando, nos va limpiando mucha, mucha gentuza que hay aquí. Muy pesados los ojos estos, ¿eh? El enemigo clásico de la saga, por cierto. Algunos criticazos con el látigo, ahí lo veis, ¿eh? Vale, venga, vamos a subir. A ver dónde lleva esto. Estrellita. Mira, los bichos estos, los estos plasmas, que son unos cabrones que si te tocan ya sabéis que te ponen en estado maldición. Por eso he comprado los pura maldiciones. Y cuando te ponen en estado maldición se comen tu barra de magia, si no recuerdo mal. Y no te permitían disparar. Bueno, es que varía dependiendo de la entrega. No recuerdo exactamente en un armonía odisonal que hacía. Mira, armadura de paño. Esa estaba en la venta de la tienda. A ver, armadura de campo y la de paño. Me sube 6 puntos la armadura. Pobre mía, me la pongo. Me la pongo, aunque como veis, visualmente a Juster no le afecta. Siempre irá con su capa roja larga. Lo que lo decía, el estado maldición que te permite, que no te permite o disparar o hacer uso de las sus armas, es que depende de la entrega. O sea, creo que el armonía odisonal no te permitía disparar. Fuera. Pesao. Me está viniendo de perla la cruz, para limpiar la gentuza esto. Joder. Quita la mierda de la bomba, eh. ¿Qué más? Por acá. Y aquí cogemos una silla, que ya os expliqué de más adelante para qué sirven los muebles en este Castlevania. Pero es un coleccionable, o mejor dicho, una habitación llena de coleccionables que tenemos que decorar, ¿vale? Y ya lo veréis más adelante. Continuamos por aquí, cuidadito con los estoplasmas. Sobre todo, que la cruz de hielo me quite los estoplasmas, que son muy pesados. Vale, aquí tenemos otro desvío. Hacia adelante, o hacia abajo. Voy a pegar primero hacia adelante. Vale, aquí no hay nada. No, que subir, sí o sí. A ver, que me estoy abriendo mucho el mapa. Y no quiero. Y me deja todo. Vamos ahora a ir hacia abajo mejor, primero. Por aquí. Vale, ahí parece que tengo acceso a una nueva zona. A ver. Vale, vamos primero. A ver dónde nos llevará esta puerta. A la caverna luminosa, ¿vale? Ahora exploraremos. Vamos primero por aquí abajo. Si no recuerdo mal, aquí estaba la habitación que teníamos que decorar. ¿Se puede decir que es una habitación donde tenemos que colocar coleccionables? Sí, aquí era. ¡Guau! ¡Qué bonita habitación! Es extraño que luzca en buen estado comparándola con el resto del castillo. Aunque se ve un poco triste, vacía, así es como está. Quizás colocando algunos muebles y adornos, la cosa cambie. Bien, lo intentaré empezando a colocar lo que llevo ya mismo. Que creo que solo es la silla. Efectivamente, ahí lo veis. Aquí podremos poner velas, candelabros, espejos, bueno, multitud de muebles, ¿vale? Realmente, no sé si algunos sabéis que se consigue completando esta habitación al 100%. Yo creo que nada, que es simplemente una habitación en la que vas colocando los muebles y ya está. No sé si te dan algo o se bloquea algo, ¿vale? Me lo dejáis en comentarios porque nunca ha salido muy bien para qué sirve colocar esa habitación. Para qué sirve decorar de arriba a abajo esa habitación. Vale, podemos, voy a terminar antes de irme a la caverna luminosa. Voy a ir primero a terminar con estos golfos de aquí. Muy bien, campeón. Venga, saca la cruza para allá. Subo nivel y me sueltas una poción, como digo mal. Vale. Juego de los esqueletos, otra zona. Como veis, se nos van abriendo zonas a punta pala. Venga, vamos a tirar por esta de los Juegos de los Esqueletos. Que al ser esqueletos, será más asequible. A ver, ¿dónde nos lleva esto? Venga. Esqueletos con lanza, ahora. Vale, según esto... Mira, voy a hacer primero la zona de la derecha, que parece más breve. Eh, ahí arriba hay algo. Esqueleto, araña. Cada vez que le pegamos un latigazo, retrocede. Atrás, satanás. Eso es, guardatobillos. Vale, unas botas muy chulas que he conseguido. Vale. La bota de cuero. Hombre, estas serán mejores, ¿no? O sea, me ha guardado tobillos. Sí, me sube la defensa a 63. Suben. A ver, otra vez está el ejeleto araña este. Joder. Casi me mata el sinvergüenza. Vamos a echarnos una poción, que tengo 12. Eso. A ver. A ver. A ver, hace puñetas. En el mucanchino. A ver qué hay por aquí. Nada, ¿no? Vale. A ver. Esto. Parece que sube ahí arriba. A ver si hay algo. Voy a ver. Sí, una poción normal. Y tengo que tirar para aquí abajo. Venga. Un sitio llegaremos. Claro, es que otra vez tú, se nos ha abierto mucho el mapa. Con tres zonas. Yo que he venido por esta de los ejeletos, podía haber elegido cualquiera de nosotros, ¿eh? Mira. Te has quedado bloqueado, ¿eh? Toma, criticazo. Por sinvergüenza. Vale. Hace puñetas. Vamos a activar el sacud. Que nos vaya limpiando. Vamos a activar el sacud. Cruz. Dale. Y disparitos. Ahí va. Que se ha mal lanzado la bola a distancia, ¿eh? Muy buena. Sí, señor. Vamos. Vale, ahí tengo un corazón, pero no puedo llegar, chicos. Necesito doble salto, ¿vale? Hay que volver cuando tengamos el doble salto. A coger ese corazón. ¿Esto es tú? Qué pesado eres, macho. Joder, qué pesados. No salen más que gel con esas leñas de estos. Soy muy cansinos, ¿eh? Fuera, fuera, fuera. Atrás. Retrocede. Está pillando por los dos lados, ¿eh? Vale, y esto... Ahí hay un botón, ¿no? Parece que se activará. Bueno. Pues por aquí no podemos hacer nada más. Media vuelta. Y... Tenemos que reír el camino. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Lo que pasa es que va a salir otra vez aquí el pesado este. A ver... Sí. Creo que está más adelante, ¿no? Sí. Bueno, ahora viene para mí. ¡Eh, eh, eh! ¡Que me coge, que me coge! Venga, acércate. Te voy a pegar un latigazo. Estás ahí escondido. Vamos a dejar que se acerque. Voy a cambiar un poquito a... Ah, mira. Con el botón R y arriba cambiamos el libro. Cuidado, al final me mata, sin vergüenza, ¿eh? Vamos a echarnos una... Una poción. Ahí. Con el botón L y arriba... Como lo he hecho antes, a ver. Ah, mira. L, R y arriba. ¿Lo veis? Cambiamos el libro. Y L, R y abajo. Vale, genial. Cambiamos entre la subarma o utilizar el libro. Vamos con la subarma, que tiene muchos calazones. Vale, vamos bien. Sí, todo recto. Así la utilizamos un poco, porque si no... Vale, aquí tenemos una mesa lateral, ya sabéis, coleccionable para la habitación de los muebles. Aquí tenemos una calavera. Y ahí, una... Y ahí, una... Y ahí, una... Nos vamos a pegar un viaje y la calavera, rueda, 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 pum. Y ya podemos hacer uso de ella para saltar y llegar al otro lado. Venga, bien, bien, bien. A ver, según esto... Vale, todo recto. ¡Anda! Un ejeleto simio de estos, de los que tiraban los barriles. ¿Os acordáis del secretito que había en Symphony of Night en la zona de las... Los subterráneos. Que un ejeleto simio nos tiraba un barril y nos abría una plataforma para poder continuar en el mapa. Pero bueno. Ahí estoy viendo otro coleccionable de esos. Y aquí también. Vale. Fuera, 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 fuera. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¡Uy, bo! Me lo he comido de lleno. No me da ni cuenta. A ver. Vamos a utilizar la magia. Eso es. Saltamos. Perfecto. Listo, chicos. Tenía que coger un paquetito. Me ha traído el cartero. Vale. A ver, llegamos. ¡Hombre, Massim! ¡Yuste! Ahí estás. ¿Qué ha ocurrido, Massim? ¿Has encontrado a Liddy? ¿Encontrarla? ¿Estás escondiéndome algo, no? Vamos, habla, Belmond. ¿Eh? ¿De qué carajo estás hablando? ¿Perdiste el juicio? No entiendo nada. Oh, no hay problema. Olvídalo. Yo sé hasta dónde pueden llegar tus poderes, Belmond. Pero no permitiré que los obtengas. ¿Qué problema tienen? ¿No estás bien de la cabeza? Algo le pasa a Massim, ¿eh, chavales? Algo le pasa. He conseguido nuevos poderes que sobrepasan tu fuerza. Pero antes, la mujer... ¡Adiós! Tal vez te pudras junto con los muros de este castillo. ¡Alto, Massim! ¿Ese era Massim? ¿Mis ojos y oídos? No pueden creerlo. Parecía como poseído. Pues... Eso parece. Venga, vamos. Venga. A ver, genial. Atención. Los esqueletos rojos. Clásico enemigo. Las hagas. Sí, señor. Le matas y vuelve a salir condenado. Aquí me nada. Aquí la estatua de una mujer. Rota. Fuera. Mira. Mira, cura de maldiciones. A ver, aquí hay otro esqueleto de estos que nos curan los boomeranes de fuego. Cadáver costilla, ¿eh? Cadáver costilla, colega. No va a tener nada por ahí. Estoy dándole a los muros por si alguno rompe o algo. Venga, salvamos un juego. Quedamos tiempo sin salvar. Y continuamos. Que esto continúa por aquí. Vale. Sigamos avanzando. Venga. La cruz se encarga de ti. Vale. Necesito llegar ahí, pero necesito un doble salto. Como no lo tengo, no tengo el doble salto, hay que joderse y aguantarse. A continuar hacia adelante. ¡Guau! Una de 100. Una bolsita de 100. Vamos a esperar que se vaya el libro. ¿Qué tenemos? Jefe, chavales. Vamos a ver qué tenemos por aquí. ¿Qué demonios es esto? Anda, un caballero esqueleto. Pues toma. Oye, pero aquí no sería yo, creo, mejor que le hincháramos a cruces. Ahí va. Déjame pasar, hombre. Esto sí parece que le gusta más. Ah, mira el condenado. Se esconde detrás para que no le des con la cruz. Muy bien, muy bien. Ahora, ya sin escudo. ¿Ahora qué? ¿Otra vez? Bueno, pues otra vez te meto con las cruces. Lo que pasa es que se te ha olvidado la espada, campeón. Cuidado, 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 que se lanza, ¿eh? Que se lanza. Vale, nos hace una especie de ataque de carga. Vale, bien, bien. Me has interceptado. Bueno, nos movemos. Es facilón, ¿eh? Ah, me quedo sin corazones. Pues. Pues, ¿qué pasa, qué? A ver si te quedas tranquilo, ¿eh, campeón? Venga. Venga, vamos a hacer esta. Cuidado, que tenemos poquita vida. Vamos a echarnos una poción. Ahí está. Uy, ese sí que la ha quitado, ¿eh? Lo que tiene son muchas vidas, ¿eh? Pero no es complicado, ¿eh? Vale. ¿Ya hacer puñetas? ¿O hay una tercera transformación? Increíble, ¿eh? Es una máquina, ¿eh? Cuidado con ese láser, que tiene pinta de ser peligroso, ¿eh? No es por nada, pero ha pillado a cacho ahí, ¿eh? Vamos a echarnos una... Bueno, no es nada tan complicado después de todo. Vale. Llenos hasta arriba. Atención, que tenemos aquí... La pluma de Silphide. Que nos permite... Efectivamente, el doble salto ya, chavales. Bien. Tenemos doble salto. Estupendísimo. Ahora, con el doble salto, podemos acceder a zonas que antes no podemos acceder. Por cierto, aquí para farmear dinero está muy bien, ¿eh? Porque entramos, salimos. Cien. Entramos, salimos. Cien. Es un buen farmeo de dinero, ¿eh? Aquí te tiras un minutito, por ejemplo, haciendo esto. Y en un momentito, gana... Gana mil pucas. Pero bueno, no me voy a tirar tampoco farmeando. Solamente... Esto lo hemos hecho. Ahora, con el doble salto, pues la cosa cambia, ¿verdad? Aquí vas a tirar tú el barril de cerveza, si me fuerza. Vamos a ver qué hay por aquí. ¡Hombre! Un ejército gigante de estos. Hace puñetas. Un obstáculo ahí. Arroja huesos. A ver aquí qué hay. Bueno, bueno, bueno. Genial. ¿Cuántos puntos de vida tenemos ahora mismo? Puntos de salud, 150. Vale. Eso está bien. Todo lo que sea aumentar. Venga, por lo menos nos deja 25, que no está nada mal. No, no, no quiero el hacha. Me he quedado con la cruz. Hay que recuperar corazones, así que a tirar de magias ahora. Vale. ¿Dónde vamos? ¿Dónde vamos? Se nos sale una zona nueva por aquí. Vale. A ver, a ver, a ver, que me he dejado una a la derecha y algo. Vamos a ver. Hay algo, pero no hay nada. Y ahí arriba hay algo. Un objeto se puede coger. A ver qué es. Boina de cuero. ¡Anda! Como la de los directores de cine, ¿no? ¿Dónde me lo pongo? A ver, la boina de cuero, ¿dónde está? Me sube dos la defensa. Pues mira. Vale. Aquí vuelvo a salir aquí, a este punto. No puedo pasar. Bueno, no. En este punto no había llegado. Porque está cortado, ¿lo veis? Tengo una pared de estas que hay que romperla. Con lo cual no puedo hacer nada. Así que media vuelta, chavales. Ya con el salto doble se me han abierto opciones. Así que de momento por aquí. Nos va limpiando la Q, nos va limpiando de toda la caraña esta que nos va a salir, ¿no? Que no me deje la pena ni matar, la poca experiencia que hará. Así que, genial. Vale. Es por aquí. Sí, es por aquí porque voy a ir a guardar, chicos. Y vamos a ir despidiendo el capítulo. Que ya más o menos tenemos la duración estimada. A ver. Ahí hay un hueco. No recuerdo si es en este punto de guardado, chicos. Pero cuando consigamos las botas de gravedad que nos permiten hacer el supersalto. Me parece que encima de esta habitación de guardado hay una habitación que se ve en el mapa. El huequecito negro y se puede acceder desde aquí, ¿vale? Pero como con el salto doble no llegamos, ¿no? A ver. No sé si es en esta, ¿eh? Es en una, pero no sé si es en esta. Bueno. Ese huequecito negro tiene pinta de ser una habitación secreta. Alguna pared habrá que romper o algo, seguramente. En tal caso, chicos, lo vamos a dejar aquí. Como siempre digo, agradeceros que os hayáis pasado a echaros un minutillo. Yo os mando un saludo. Seguimos el próximo día con un nuevo capítulo de Castervania. Armonía de la disonancia. Cuidaros mucho. Cuidado mucho. Cuidado mucho.